¿Qué es el paquetes de onda? Un conjunto de ondas, como cuando uno con diapasones los combina, o puede ser también el sonido de una orquesta de música, o puede ser también el baile de un grupo, eso es lo que sería un paquete, digamos. Bien, por ya ir avanzando un poquito, un poco vamos a ver, a estudiar el estudio de la dinámica electrónica. Cosas que son ya sabidas, pero bueno, que se ponen así porque están de alguna manera en los libros, pero no es que las quiera dar por sabidas para todos, porque todos tendrían que ser químicos y posiblemente no lo son. Pero bueno, está ahí, digamos, lo que llamamos el principio de Aubao y ahí abajo está el sistema periódico. Entonces, pues claro, no hay más que poner los orbitales 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, etc. Y cómo se van llenando, recordáis, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s y luego el 4s se pasa al 3d, etc. De tal forma que aquí en el sistema periódico esos, digamos, esos elementos llenan electrones, digamos, orbitales s, los seis últimos llenan orbitales p, los de centro son orbitales d y luego estarían ahí los que llenan orbitales f de los lantanidos y actividos. Son cosas que a algunos de ustedes les suenan porque están en los libros. Bien, en el presente yo lo que les quiero hablar un poco no serían ya esos orbitales, con esas formas que sí, que les suenan a muchos de ustedes porque están en los libros, sino cómo evolucionan en el tiempo. Y ahí tenemos el átomo de Argon cuando se le arranca un electrón. Ya veremos de qué manera. Se le da un láserazo con un tiempo de 10 elevado a menos 18 segundos y se le hace evolucionar. Entonces, esa evolución de esos paquetes electrónicos es lo que queremos ver. Eso en cuanto a átomos, en cuanto a moléculas, pues bueno, la molécula de hidrógeno, pues todo el mundo sabe que son dos núcleos, dos protones, y luego los electrones que ponen ahí en amarillo y eso se le hace evolucionar y, digamos, cómo se pueden ir separando, etc. Eso es el presente, presente hablo de los últimos, de esta última década y de los últimos años ya, digamos, del tercer milenio. Claro, el futuro próximo sería lo que nos han contado para los químicos, las reacciones químicas significa mover los núcleos, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si los orbitales, que son los que orbitan en torno a los núcleos, aquí tenemos una reacción que sería el vinilideno, carbono con otro carbono y los dos hidrógenos ahí, ¿qué pasa si cuando este hidrógeno se va al otro carbono y forma lo que es el acetileno, que todo el mundo más o menos conoce? Bueno, pues ahí hay una superficie de energía potencial que quiere decir que tiene que hacer por distintos caminos, pero aquí serían esto, que serían unas madejas, que luego ya veremos que son los electrones, ¿qué pasa si se empiezan a mover de tal forma que les hacen reordenarse a los núcleos y, digamos, evolucionar hasta ahí? Eso es lo que ocurre en una reacción química, pero ¿qué pasará si nosotros controláramos esos electrones y lográramos mover los núcleos? Porque controlamos los electrones. Eso sería ya la atoquímica. Ahora, de momento estamos en la femtoquímica, que es simplemente seguir el movimiento de los núcleos, pero yo les quiero abrir un poco la mente respecto a que estamos abocados a la atoquímica también. Bien, como recordatorio, picosegundos, femtosegundos, pico, femto, ato, 10 elevado a menos 12, 10 elevado a menos 15, 10 elevado a menos 18, esto se va de 3 en 3, esto sería una molécula, digamos, los dos núcleos, y en una rotación, los tiempos que emplea son de orden de 10 elevado a menos 12, 10 elevado a menos 15 cuando esto vibra, y cuando ya pasamos a los electrones, se mueven, digamos, del orden de 300 o 1.000 veces más rápido que los núcleos. Bien, en esta charla, entonces, no me muevo, digamos, en cuatro niveles. Uno básico, que todos ustedes tienen que conocer y defender, porque vivimos en un mundo donde los electrones dan razón de la estructura, tamaño y estabilidad del mundo material. Otra cosa es que lo que es sabido, cuando digo sabido, es lo que está en los libros de texto, en los libros de ciencia, lo que explicamos nosotros es los orbitales electrónicos y la mecánica cuántica, que enseguida, como veis, va a tener ya un siglo, tiene 85 años, por lo menos, y esto, aunque es sabido, pero yo me detendré bastante en ello. El presente es la dinámica de los electrones y la evolución en altos segundos de esos paquetes de onda materiales. El electrón, digamos, es una partícula, pero viene mejor descrito como un paquete de onda material. Y el futurible, pues, lo que decimos, controlará las reacciones químicas. Bien, cosas que ya sabemos. Tamaño de núcleo, tamaño de los átomos y de los núcleos. El átomo de Rederford, como sabéis, es un experimento, pues, entonces, ahí realmente en el núcleo están las cargas positivas, los protones y también los neutrones, que son neutros, y en torno está rodeado, digamos, por los electrones. Claro, si uno hace el cálculo, simplemente, de orbitales y los átomos hidrogenoides, pues, entonces, son cualquier núcleo, digamos, al cual se le quitan todos los electrones menos uno. Bien, entonces, el radio viene dado por esta fórmula, donde Z es la carga nuclear, el número atómico, por decirlo así, y N, digamos, es el número de la órbita. Pero bueno, para entendernos, el radio de la primera órbita de Bohr, como todo el mundo sabe, tiene medio angstrom, medio angstrom, 10 elevado a menor 10 metros, 0,5 metros. Bien, el radio de núcleo es 10 elevado a 5 veces más pequeño que el átomo, y el electrón es 10 elevado a menor 19. En fin, sabemos nosotros que el electrón tiene masa, carga y spin, pero yo me voy a olvidar muchas veces del spin en esta charla, y vamos a ver si les convenzo de que viene mejor descrito por un paquete. Bien, en cuanto a masas y densidades, la masa del protón es 840 veces más que la del electrón. Las densidades del núcleo, entonces, salen enormes, porque si la densidad del átomo viene a ser entre 0 y 1, del orden del gramo por centímetro cúbico, claro, si realmente pasamos de, si la distancia pasa a 10 elevado a menos 15, a 10 elevado a menos 10, a 10 elevado a menos 15, son 5 órdenes de magnitud, pero hay que elevar al cubo, ¿de acuerdo? Largo por ancho por alto, lo que nos contaban. Entonces va a ser 10 elevado a 15, o sea que es enorme. ¿A qué nos reduciríamos cualquiera de nosotros si realmente se fueran los electrones? Nos reduciríamos a una brinda absolutamente invisible, ¿de acuerdo? O sea, es realmente, y aquí por supuesto dentro del sistema periódico sabemos cómo son los átomos, aquí están los alcalinos, que obviamente tienen un electrón que está muy en la última órbita, entonces digamos el átomo comparativamente es más grande y aquí estarían los gases nobles, entonces realmente eso es algo conocido. Bien, por decir cosas del mundo que todo el mundo debe conocer, vamos a suponer que cogemos 18 centímetros cúbicos de agua, la única magnitud que van a tener que saber ustedes es el número de abogadro y la carga del electrónico, con eso voy a hacer todo el razonamiento. Si yo divido los 18 centímetros cúbicos por el número de abogadro, me sale que el volumen por partícula es, en ese caso una molécula de agua, sería angstron al cubo, 30 angstron al cubo, hacer la raíz cúbica más o menos, pues es 3 por 3 es 27, pero bueno, es aproximadamente 3 angstron, 3 angstron, cada 3 angstron. Bien, si cogemos el vapor, si lo pasamos a fase de vapor, hay que coger el 22 con 415 litros que nos contaban de pequeñitos, también dividido por el número de abogadro y entonces sale esta cantidad. Y si siendo la raíz cúbica, otra vez sale 33. Es decir, que hay un factor 10, por tanto, digamos, en volumen hay un factor 1000 y en densidad también un factor 1000 más pequeño, ¿de acuerdo? Bien, si pasamos a las energías de cohesión, ¿qué pasa si yo quiero vaporizar 18 centímetros cúbicos de agua? Nada más, porque acaba en un tubo de ensayo. Bueno, pues esos son 0,5 electronvoltios. ¿Qué es un electronvoltio? Es la única unidad de energía que en el futuro se usará. Es la carga del electrón, 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios, por el número de abogadro, un mol de electrones. Esos son los famosos, el famoso 96.485, digamos, coulombios, digamos la constante de Faraday, ¿no? Luego, entonces, coulombios por voltios, eso es energía y, por tanto, son los 96.485 julios mol. Es decir, que un electronvoltio son, para así decirlo en pocas palabras, 100 kilojulios mol. O, si queréis, si eso lo pasa a 100.000 julios, ¿de acuerdo? Bien, entonces, si yo quiero vaporizar el 0,5 que son, serían 50.000, pues entonces, si multiplico la masa, y eso equivale a 50 sacos de 100 kilos, elevarlos a la altura de un metro. Simplemente vaporizar 18 centímetros cúbicos de agua. Yo lo dejo por la noche y al día siguiente ya no hay agua allí, si lo dejo en la ventana. ¿De acuerdo? Pues es una energía, digamos, equivalente a subir 50 sacos a 100 kilos. Alguien dirá, bueno, pues la masa son 100 por 50, ya son 5.000, pero tengo que multiplicar por la gravedad 10 y por la altura 1. Entonces, eso sale justamente eso. Equivale a elevar 50 sacos de 100 kilos, un metro. En la entalpía de sublimación, bueno, pues es un poquito más, sería 56 sacos. Pero, ¿qué pasa si fuera cristales del cloruro sódico la sal? Entonces, la energía de cohesión, porque hay una serie de cosas, son 8 electronvoltios, que como veis es 16 veces mayor que eso. Son unas energías enormes. Luego veremos, esas son prácticamente a nivel termodinámico, las que son a nivel electrónico, que vamos a ver enseguida, pues son todavía mayores. Bien, ¿por qué los átomos no colapsan? No hay una explicación clásica. Según el electromagnetismo, imaginamos que aquí está el núcleo y aquí están los electrones dando vueltas, están moviéndose, ¿no? Toda partícula cargada y acelerada emite radiación, pierde energía y, por tanto, morirá. Según el modelo de Kepler, bueno, pues estos son simplemente fórmulas matemáticas, pero lo que dice es que hay una parte de energía radial y otra parte, digamos, orbital. Y hay que añadir la energía potencial. Entonces, realmente, esta parte, como veis, decae con R cuadrado. Esta parte, la energía potencial negativa, decae con R. Esta, por tanto, es de corto alcance y esa sería de largo alcance. Y bueno, ahí da un pozo. Bien, eso es lo que le pasa a la Tierra. ¿Por qué la Luna no cae sobre la Tierra? Es justamente por eso, porque hay una componente orbital. Pero, claro, esto no valdría, el modelo de Kepler no valdría para los orbitales S, donde el impulso angular es cero. ¿De acuerdo? Pues algún otro tipo de explicación tenemos que encontrar. Bien, vamos a seguir. ¿Por qué los átomos son impenetrables? A pesar de que decimos el núcleo está muy allí dentro, muy metido, muy metido y está rodeado por los electrones que parece que están más libres y realmente es un tamaño 10 elevado a 5 veces mayor que el del núcleo. Bueno, 10 elevado a 15 en volumen. Bien, entonces, cuando uno hace las energías, simplemente esto es el átomo de Bohr, 1913, hace ya 98 años, entonces la energía que tiene un electrón girando en la primera órbita pues es simplemente el cuadrado partido por a sub cero, pero digamos en unidades ya atómicas es la carga al cuadrado partido por dos. La unidad de energía son, en este caso, 27,2 electronvoltios. Todo el mundo sabe que arrancar un electrón, el electrón del átomo de hidrógeno en su capa más profunda, es la mitad de eso. 13,6. ¿De acuerdo? Entonces, arrancar un electrón a un mol de átomos es equivalente a elevar 13,6, que serían 136 sacos de 100 kilos pero a una altura de 10 metros ahora, no de un metro sino de 10 metros. ¿Les parece a ustedes poco? Pues yo creo que es bastante. Habría que coger un elevador y coger 136 sacos de 100 kilos y elevarlos a una altura del metro. Y eso simplemente es sacarle, sí que es cierto que es un mol, es que hay muchos, hay digamos 10 elevado a 23, casi 10 elevado a 24 átomos de hidrógeno, ¿no? Bien, por otra parte, en el modelo de Bohr, la velocidad viene dada por esta fórmula, donde esta alfa es la constante de estructura fina, que vale 1 partido por 137, c es la velocidad de la luz, z el número atómico y n el orden de la órbita, ¿no? Bueno, pues esa cantidad son 2.000 kilómetros por segundo, la velocidad del orden. La velocidad de la luz son 300.000 kilómetros. Y la velocidad a la que se mueven los átomos que están aquí, el nitrógeno, el oxígeno, etcétera, son 2.000 metros por segundo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, realmente, fijaos, 2.000 kilómetros por segundo y el electrón está en una órbita que tiene 0,5 de radio y, por tanto, dar una órbita completa viene a ser como 3 angstrom. Pero, claro, es que 2.000 kilómetros por segundo, dar vueltas, digamos, y solamente, pues entonces, realmente se vuelve, son 6.000 billones de vueltas en un segundo. ¿Eso se puede creer? Sí, eso sale del átomo de Bohr, que luego se demostró porque, digamos, que no se podían usar la idea del electrón como una partícula sin más. Son 6.000 terahercios, tera 10 elevado a 12. Esto se nos escapa de la comprensión. Por eso, claro, digamos, la persistencia de las imágenes dentro de la retina hace que aquí, digamos, parece que se vea una continuidad. Pero, claro, si son 6.000 billones de vueltas en un segundo, esto se nos escapa de la comprensión. ¿Qué pasaría en el átomo de helio? Pues con una fórmula, y aquí habría que usar teoría de perturbaciones, etcétera, pero, bueno, prácticamente sería cuatro veces más rápido, pero no podemos hablar de velocidades como luego enseguida veremos. Pero estas ideas son ciertas. Es decir, que eso es lo que hay. De eso tenemos que dar explicación. Bien, aquí esta figura la he cogido por ahí de la literatura, sin más, y ahí los electrones, comparado con lo que les decía, se están moviendo muy lentos. Pero, bueno, es una imagen que a la gente, a la persona les puede gustar, y sería el núcleo, hay protones y neutrones. Y luego están los electrones, o estarían de acuerdo con un modelo que no es cierto. Digamos que existan órbitas en el movimiento de los electrones. Bien, por supuesto que la estructura de la materia quedaría un poco, todo así, tenemos la molécula de agua, aquí tenemos cómo estaría en uno de los sistemas de cristalización del hielo, tendría un poco esta estructura, y esto daría lugar a los cristales de hielo que todo el mundo sabemos. Pero entonces, en fin, creo que con esto queda un poco evidente, que son los electrones los que dan la estructura, no los núcleos. ¿De acuerdo? Bien, vamos entonces a la mecánica cuántica de los orbitales. Esto es lo que nosotros nos pasamos toda la vida en las facultades de física, de químicas, etc., explicando este tipo de cosas. Bien, y entonces, aquí les pongo esto que todo el mundo sabe, el delta del Nilo, aquí está el canal de Suez, pero claro, cuando pasaron los israelitas no estaba, y para ir al Sinaí, digamos, pues tenían que atravesar, hay una zona donde, bueno, aquí está Suez, aquí está, pues ahí, pero digamos que había por lo menos una corriente de agua, por lo menos en algunas partes, y el problema es pasar el Mar Rojo, como dice la Biblia, a pie en juto. A pie en juto. Entonces, yo habré fracasado con ustedes y lo que les explico a los alumnos, pues a alguno no le queda por lo menos la duda de qué es eso de la mecánica cuántica. Bien, con la luz, aquí tenemos el típico experimento de las dos rendijas, llega la luz y tienen dos rendijas, entonces hay una cierta distancia, la luz pasa por allí, la luz pasa por allá, todo el mundo sabe que si la diferencia de caminos es un número entero de semilongitudes de onda, entonces realmente da oscuridad y cuando es realmente que es distinto, entonces, digamos, luz más luz de la oscuridad, es el problema ese que hay que explicar, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que hacer es uno de los principios más importantes de todo lo que les voy a decir es que esto simplemente es una combinación lineal, el principio de superposición. Esto es un coeficiente por una función de onda que describe el estado de la luz cuando pasa por ahí y luego una parte temporal y aquí sería lo mismo, o sea, aquí sería fi 1 y fi 2 y los combino. Entonces, si elevo al cuadrado, toda la mecánica cuántica consiste realmente básicamente en dos cosas, que el cuadrado de una suma no es la suma de los cuadrados y que el orden de verificar una operación a por b no es lo mismo que b por a y eso se ve fácilmente trabajando con matrices, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues cuando es cuadrado de uno más cuadrado del otro y luego aquí sale un término porque cuando nosotros combinamos esas cosas todo el mundo ha oído hablar de cómo se define la fórmula de Euler para definir seno y coseno, etcétera, y entonces aquí sale lo que se llama un término de interferencias porque salen senos y cosenos y con senos y cosenos realmente las cosas se suman o se restan. Bien, en el caso de la difracción con electrones vamos a suponer, claro, aquí la figura, ahí vamos a suponer que hay una especie de cañoncito que puede ser realmente un filamento que emite electrones y los lanza para aquí y para allá. Bueno, estoy presuponiendo que son ondas pero la idea es la siguiente. Resulta que cuando se hizo el experimento y este experimento se ha hecho, primero era un experimento pensado pero ya se ha hecho en 1961 y empieza uno a disparar y están esos dos agujeros abiertos. Y entonces ahí, bueno, lo siento que no se ve demasiado bien pero empiezan a hacer puntos blancos más o menos aleatoriamente. Aquí sigue siendo aleatorio. Sigo organizando el experimento pero bueno, ahí veo que se está formando una imagen de difracción donde realmente sería luz, oscuridad, etc. Cuando va aumentando, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Es que el electrón sabe, teóricamente se comporta como si supiera por qué camino va porque dice, bueno, si caigo en este punto no puedo caer porque entonces si fuera por el otro lado resulta que caería sobre mí mismo y me anularía. Entonces, evita ciertos puntos de la pantalla. ¿De acuerdo? Y la idea es, si sé, es decir, si yo, el experimentador, puede determinar por dónde pasa el electrón, es decir, si determino que pasa por uno porque cierro el dos, entonces obtengo esta curva marrón. Si cierro uno y abro dos, tengo la verde. ¿De acuerdo? Pero si abro las dos, tengo una imagen de difracción similar a lo que tenía con ondas. Esto es, son hechos, no vale pensarlo. Esto es un hecho realizado. ¿De acuerdo? Entonces, yo toda la mecánica cuántica, digamos, hay una superposición lineal, es la suma, lo mismo que decía antes, de estado uno y estado dos, y además tiene unas características que es la no localidad. La partícula ve y sufre toda la red de difracción. ¿Es que la partícula es inteligente? No, por supuesto. ¿Qué es lo que ocurre? Que a nivel microscópico, a nivel microscópico, los electrones no son cosas. La palabra cosa, etimológicamente, significa causa. Y causa es una cosa que tiene identidad e independencia. Entonces, realmente, electrones, imagen de difracción y pantalla, eso es algo que realmente es mi situación de observación. Entonces, los electrones, de acuerdo con esto, y fijaos que no es tan absurdo lo que se dijo, que desde el punto de vista etimológico es muy importante. Fijaos que esos, la cantidad de ciclos por segundo que da el electrón y vueltas, está claro que la física clásica no va a funcionar. Entonces, la partícula sufre toda la red de difracción. Entonces, eso viene impuesto por las condiciones, por las condiciones de observación. Es una situación de observación. Los electrones no son cosas. Las partículas no son cosas. ¿De acuerdo? Entonces, no se puede aplicar, digamos, lo de la epistemología clásica. Entonces, la partícula ve y sufre toda la red de difracción. Sacar partido a eso es realmente... Bien, este experimento, como sabéis, en su día más o menos se fue y es la ley de Brax donde aquí, digamos, es un poco la idea del cazador cazado en el sentido de que dado que se sabía cuáles eran las longitudes de onda y se sabía cuáles eran las distancias entre las redes cristalinas, pues ahí, digamos, se pudo determinar cuál era la estructura de los sólidos, pero eso, realmente, como veis, estas son unas imágenes donde los electrones se comportan como ondas. Bien, si ahora queremos explicarlo un poco más, siento que esta figura no esté especialmente clara, pero es una figura real de una cuerda y entonces, aquí, digamos, sería como en el caso de la guitarra, digamos, tiene media longitud de onda, uno pica y tiene media o tiene tres partes, entonces, una, otra, otra. Claro, he sacado yo una foto, pero si esa foto, si hiciera unas fotos súper rápidas con un estroboscopio, pues, digamos que esa imagen estacionaria que la veo ahí porque no sé dónde está la onda, si está aquí o está así o en situaciones intermedias, pues, entonces, lo podría determinar, ¿de acuerdo? o sea que como veis, en esta onda, esto va así, va bajando y va así, pero pasa por estas situaciones intermedias, si yo tuviera un estroboscopio, podría determinar exactamente en qué fase de vibración está, ¿de acuerdo? La idea consiste, realmente, bueno, suponer para los químicos que existen estas ondas estacionarias, pero si vamos a una velocidad suficientemente rápida de altos segundos, entonces podemos determinar más las fases y entonces los orbitales, digamos, podrían tener opción luego a que se les pudiera medir. Bien, lo mismo ocurre aquí que en el caso del tambor, aquí hay los diferentes modos, uno, este que está apartado en partido por la mitad, esta figura, realmente, están cogidas de Wikipedia y ahí incluso ustedes les ven cómo evolucionan. Claro, aquí pongo dos dimensiones porque para la tercera dimensión tengo la intensidad, la altura, claro, entonces tengo dos dimensiones, la X y la Y y la altura. Claro, qué pasa si quiero determinar tres dimensiones y luego la intensidad, pues que realmente tendría cuatro dimensiones y no podría hacerlo. Bueno, entonces, esto está un poco para qué pasa, cómo se las agenciaron el señor Chimabú, como veis aquí, a finales del siglo XIII, pintaba y estaba tratando de salir de este arte medio bizantino, pero admirable, pero claro, dos siglos más tarde ya Andrea Manteña, dos siglos más tarde ya nos engaña diciéndonos que aquí hay tres dimensiones cuando en realidad solo hay dos, ya pusiéramos, quisiéramos nosotros poder hacer eso. Bueno, entonces vamos ahora ya a pensar un poco en tres dimensiones y aquí lo que tenemos son dos diapasones y entonces estos dos diapasones digamos que vibran uno a 300 y otro a 303 hercios, casi casi iguales, entonces lo que nosotros le damos a un diapasón oímos esta cuestión, nos suena el oído a 300, el de abajo a 303, pero ¿qué pasa cuando los combinamos? Pues cuando los combinamos lo que oímos esto es esto de aquí abajo que enseguida lo describiré, pero bueno, aquí como veis, porque esto está moviéndose, como veis las líneas rojas lo que dice es, por ejemplo, en este punto están moviéndose en dirección opuesta, aquí se está moviendo en dirección y por eso sale este máximo, aquí otra vez empiezan a moverse en dirección opuesta y se anula, aquí realmente empiezan a moverse los dos casi en fase y tenemos el máximo, eso es lo que ocurre, es decir, que yo aquí cojo un diapasón, le doy un golpe, cojo el otro diapasón, le doy otro golpe y ustedes lo que oirían sería uu, 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 entonces eso es lo que es un paquete, ¿de acuerdo? Eso es lo que es un paquete, claro, es decir, pero ¿cómo me vas a comentar que la materia va a ser esto que me está hablando de ondas? Bueno, estoy hablando aquí de ondas sonoras, pero lo mismo puede pasar, se puede hacer con ondas de la luz y con ondas material, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si cogemos, por ejemplo, cinco diapasones? Lo mismo que se diferencian en una pequeña cantidad, k es el vector de ondas, entonces cuando los combinamos lo que tenemos es una cosa así parecida. Bien, todas estas funciones, si yo las represento e incluso las puedo sumar, porque como estas sumas son exponenciales, realmente resulta que son la suma de los términos de una progresión geométrica, geométrica, porque cuando los exponentes se suman, realmente eso es luego el producto, ¿no? Entonces cuando se suman, lo que tenemos es una envolvente que es esta, delta kx, seno de delta kx y seno de k0x. El seno de k0x es esto que vibra así, estas vibraciones rápidas. Y esta otra, que sería una envolvente, luego seguiría por ahí, la grande, esto es seno de delta kx. Bien, luego entonces ahí no he hecho más que un principio de superposición lineal de haber sumado estos cinco, sumar linealmente, uno detrás de otro, suma de los términos de una progresión geométrica y lo hago. Y eso se hace, aquí se abra algún ingeniero, lo hace en un segundo. Bien, por otra parte, principio de superposición, por otra parte, lo único que se dice en la mecánica cuántica es el principio de incertidumbre, pero es que hay un principio de incertidumbre en ondas, vamos a verlo. La distancia de aquí a aquí es delta de x, es decir, ¿cuándo me va a sonar el u? Pues, ¿y qué tiempo dura? ¿Y qué distancia es esta? ¿Vale? Lo mismo se puede hacer para el tiempo, para el tiempo, energía, distancia e impulso. Bien, entonces, esta distancia resulta que si yo pongo, como todo el mundo sabe, seno de x, es una función que hace así, el seno de 2x resulta que vibra el doble, pero ¿qué pasa el seno de 0,5x? Pues, en vez de hacer la onda entera, hace la onda media, porque el delta de x es muy pequeño, ¿de acuerdo? Luego, entonces, esta diferencia de aquí no puede ser igual a 2pi, sino que tiene que ser 2pi partido por delta de k, ¿de acuerdo? Luego, entonces, si yo multiplico 2pi por delta de k, delta de x, perdón, por delta de k, eso es igual a 2pi, y ese es el principio de incertidumbre en ondas. Y eso, pasar a la mecánica cuántica, es un segundo. Bien, estamos hablando de que los electrones, y decimos onda corpúsculo, por supuesto, hay experimentos como el experimento fotoeléctrico, donde el electrón se comporta como una partícula claramente, pero hay otros, como por ejemplo los orbitales, que realmente son ondas, ¿no? Bien, en esta famosa pintura de Escher, pues uno empieza por aquí, y claro, pues son peces, pero ¿hasta dónde llegan los peces? Porque si uno empieza por aquí las aves, y las aves llegan hasta aquí. Pero ¿qué pasa en toda esta zona? Pues realmente es pez o ave, ¿qué es? ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que pasa con los electrones. ¿De acuerdo? Entonces realmente, esta es un poco la idea. Bien, para recordar el tema de la dualidad para el electrón, pues hay una cosa muy curiosa, que por ejemplo, las órbitas de Bohr, resulta que las órbitas de Bohr, aunque sabemos que la realidad no es tan simple, pues caben un número entero de longitudes de onda. ¿De acuerdo? Bien, ahí estaríamos hablando un poco de paquetes, y realmente la situación es más parecida, sería más parecida a algo donde hay por lo menos, salvo, la dinámica, porque el error que cometemos cuando explicamos la mecánica cuántica un poco, es que no llamamos la atención al hecho de la dinámica de los electrones y ponemos los orbitales como si fueran madejas estáticas, pero fijaos a qué velocidad se mueven, es que nos dan realmente, si pretendemos meter la mano ahí, por eso los electrones son impenetrables, porque realmente van a una velocidad de 6.000 terahercios por segundo, entonces, por eso los electrones, digamos, los núcleos, los átomos, perdón, es la impenetrabilidad relativa de los átomos, ¿no? Bien, entonces, bueno, aquí están los padres por recordaros un poco, no está mal que les vemos la cara, más o menos la que tenían en el momento de su descubrimiento, más o menos, bueno, pues el señor Niels Bohr, que no solamente tiene el átomo de Bohr, sino también participó mucho, aquí realmente en esta fórmula se le ocurrió ver a los saltos entre las órbitas, recordáis, serie de Lehmann, Balmer, Passien, etc., tanto en absorción como en emisión, y decir que la diferencia de energías entre dos niveles, pues eso es igual a h nu, que h nu es un fotón, la constante universal por una frecuencia. El señor de Broglie realmente es el señor que dijo que a cada otra partícula va asociada una onda y es esta fórmula, p igual a mv igual a h partido por lambda, lambda y p vienen relacionados por la constante de Planck. Bien, y otra idea es que nos contaban el postulado más importante de Bohr, recordáis, que la acción de un electrón en la órbita era un múltiplo entero de h partido por 2pi. Por supuesto, Rödinger lo que tiene es la fórmula de la ecuación diferencial de ondas y aquí volveré un poquito sobre esto, sobre los orbitales, etcétera, y Heisenberg, fijaos que realmente él puso esta expresión, pero que realmente sale enseguida de esta fórmula porque si p es h barra por k pues sale enseguida el principio de incertidumbre como vamos a ver. Aquí en esta fórmula, en este pantallazo, digamos, resumo casi toda la mecánica cuántica. Ya sé que esto es una especie de abuso, pero sí que para una partícula libre no me invento nada y aquí estaría básicamente todo. Bien, las ondas materiales tienen esta forma donde aquí hay una fase, tiene una parte que depende de la distancia y otra parte que es periódica en X y T. ¿Qué quiere decir que es una función periódica en X y T? En esto sí que se puede perder un poco el tiempo. ¿Qué pasa si fijo el tiempo? Entonces, si fijo el tiempo es que estoy haciendo una fotografía. Si yo hago una fotografía de las olas del mar, veo efectivamente las olas del mar. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasa si realmente fijo un punto? Si fijo un punto, por ejemplo, una boya en el mar pues está subiendo y bajando. O si lo queréis, más sencillo, cojo una cuerda, una maroma, la ato allí y le doy un nudo en un punto de la maroma y hago así para arriba y para abajo. ¿Qué pasa? El punto, el nudo, no se desplaza, pero ustedes le ven para arriba y para abajo. Es decir, que las funciones, todas las ondas son doblemente periódicas en la coordenada y en el tiempo. Bien, pues ahora lo único que hay que hacer y aquí está todo el misterio es, ¿cuáles son las magnitudes de ondas? Las magnitudes de que caracterizan una onda es la frecuencia omega y el vector de ondas. ¿Cuáles son las magnitudes para las partículas? La energía y el impulso. El principio de conservación de la energía y el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Ahí digamos que está más o menos claro. Bueno, entonces, eso es lo único que hay que hacer. Esa es la única libertad que me tomo. Poner ahí y relacionarlo con H barra, esa constante universal. Seguimos. ¿Qué es medir? Medir es aplicar operadores a la función de ondas. Es lo mismo que un señor va a medir un aparato y digo, bueno, pues yo aplico un operador. Pero claro, y os resulta que a estas alturas, como en nuestros tiempos se hacía un buen bachillerato, un bachillerato por lo menos normal, entonces claro, todo sabía uno que la derivada de e elevado a x es elevado a x. La derivada de e elevado a u que es una función de x es elevado a u por u'. Con lo cual, la derivada de esa función con respecto a x es ik por otra vez la función. Y la derivada de phi con respecto al tiempo es menos i omega por la función. Simplemente cogida de ahí. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si ahora yo multiplico astutamente por h por aquí? Multiplico por la izquierda y multiplico también por la derecha. ¿Pero qué pasa si esta i que me sale me estorba un poquito y me la paso aquí al denominador del primer miembro? Entonces, tengo h partido por i la parcial con respecto a x de phi. Esto es igual a h barra k por phi. El operador aplicado a la función me da un valor propio por la función. Luego, por tanto, ¿cuál es el operador el operador impulso? h partido por i parcial con respecto a x. Luego, ¿cuál es el operador energía? h partido por i parcial con respecto a x. También tengo que recordar que como la energía es p cuadrado partido por 2m, empleando también la parte de ahí llegaría a esta forma. ¿De acuerdo? Y aquí está toda la mecánica cuántica hasta ahora. Pero bueno, aquí realmente esta parte merecería, si incluso yo me quedara ahí, casi habría acabado la charla y a lo mejor, en fin, pero hay que hacer más cosas. Bien, una cosa importante es la velocidad de fase y la velocidad de grupo. Aquí está otra vez nuestro paquete y esto que parece hay un tejado, no, no es un tejado, es otra forma de poner, es otra forma de poner los diapasones, una serie de diapasones, una serie de frecuencias casi todas iguales, pero que la suma da eso. ¿De acuerdo? Bien, entonces, la velocidad de fase, si yo me desplazo con la fase, un observador que se desplaza con la fase no observa que la cuerda se mueve, por ejemplo, es el típico caso que uno está con un patinete en el mar y entonces llega un momento que y realmente no se desplaza, luego, por tanto, la diferencial de la fase es cero. Si derivo, pues realmente tengo esta expresión, con lo cual, la derivada de x con respecto a t es la velocidad de fase es omega partido por k. ¿Qué es la velocidad de grupo? Bien, la velocidad de grupo es otra cosa distinta, es cómo cambia la fase con respecto a k, que es el vector de ondas. ¿De acuerdo? Entonces, si derivo, lo que me encuentro es esta expresión y eso es lo que se llama la velocidad de grupo. Entonces, la velocidad de grupo es x partido por t y la velocidad de fase es la derivada de x con respecto a t. Bueno, parece ser que aparentemente no hemos ganado nada, pero bueno, si volvemos al principio de incertidumbre de ondas, pues simplemente, si donde pone k pongo p partido por h y lo paso al otro miembro, entonces me queda delta de p por delta de x es h barra, lo mismo lo hago con la energía a tiempo y tengo esta expresión. Estos son los dos principios de incertidumbre. Bien, pero quiero avanzar un poco más porque les quiero llegar a este señor que recibió el premio Nobel y además por una idea bastante simple. ¿Qué pasa si esta expresión la divido por la otra? Entonces tengo delta de e partido por delta de p, h barra y h barra se me va, tendré que será igual a delta de x partido por delta de t. Delta de e partido por delta de p igual a delta de x partido. ¿Vale? Pero entonces, pero delta de e es según la expresión, el delta sería como la diferencial, es la derivada de omega con respecto a k, pero eso es la velocidad de grupo. Luego entonces tengo que delta de x partido por delta de t es igual a la velocidad del grupo. Y entonces simplemente despejo y tengo que delta de x es igual a la velocidad del grupo por delta de t. Pero vamos a ver, tanto ruido para esto, pero esto no es que espacio es igual a velocidad por tiempo. ¿Por qué a este señor le dieron el premio Nobel en 1999? ¿Por qué? Pues porque después de toda esta historia de que los electrones son ondas, etcétera, al final, debido al problema de coherencia del grupo y digo que la coherencia existe. En el ejemplo que os he puesto de los diapasones, de muchos diapasones, en el ejemplo del grupo de baile donde realmente nadie se tropieza y cada cual va un poco a su ritmo, pero aquello tiene una sintonía. Lo mismo en la orquesta donde hay una sintonía, ¿de acuerdo? Luego entonces la coherencia es lo más importante. Entonces, los electrones van a ser paquetes de onda materiales coherentes. Bien, y entonces, en esta fórmula, lo curioso del caso, ¿por qué se recupera? ¿Por qué ha revolucionado el campo, no solamente en la acentoquímica y ahora en la tofísica? No han cambiado las ideas. Pues simplemente se recupera un poco la localización, pues lo que todo el mundo se piensa, hombre, al final las cosas no perderán su lógica. Sí que la pierden, pero en promedio obviamente se recuperará. Y lo que quiere decir es que si delta de T es muy pequeño, delta de X también será muy pequeño. Y entonces, de alguna manera yo voy a poder seguir, aunque no sea de esa forma tan clara, el movimiento de los electrones. ¿De acuerdo? O sea, que no es que espacio es igual a velocidad por tiempo. Aquí, esto, digamos que la humanidad ha tardado desde, digamos, el siglo XVII hasta el XX o XXI. Pero, eso es, y aquí se acaba un poco la mecánica cuántica en cuanto a la... Luego, las demás cosas que todos sabemos, el orbital 1S que tiene un nodo, el orbital 2S dos nodos, los orbitales PXP y PZ que todos más o menos conocéis, voy a recordar un poco. Aquí quizás los orbitales atómicos, como sabéis, dependen de tres números cuánticos, NL y M, el número cuántico principal, el orbital y el magnético. Y entonces, tiene una parte, digamos, radial y otra parte que depende de los ángulos usando coordenadas polares. Entonces, bueno, sin tratar de ser demasiado técnico, pues se puede representar, por supuesto, el orbital va a ser el producto de una parte radial, que son estas que vienen aquí, por una parte angular, que son, por ejemplo, aquí estarían los orbitales D, los cinco orbitales D, y entonces habrá que multiplicar uno por otro. Pero es importante recordar que los orbitales atómicos no son la función de onda radial ni sus cuadrados. no son los esféricos armónicos ni sus cuadrados, estos son superficies huecas, superficies huecas, y además de radio unidad, en principio. O sea, al multiplicar una por otra es lo que es la función de onda. Tampoco son las funciones de distribución radial, digamos, que serían, digamos, la parte de probabilidad de encontrar el electrón en una cáscara, en una capa de cebolla, por así decirlo. Y, por supuesto, lo que es importante es el phi cuadrado, que es la densidad de probabilidad, pero realmente, claro, la densidad de probabilidad de hacer phi cuadrado siempre es positivo, es esto en azul, pero la función de onda puede ir, puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces, bueno, son cosas que ya más o menos son sabidas, aquí están representadas, no vamos a ir en detalle todas las cosas, aquí están con los tres números cuánticos, estos son orbitales s, los que tienen uno son orbitales p, etcétera, está en cualquier texto. Lo mismo, cómo se llenan los electrones en el sistema periódico, aquí están los primeros periodos, digamos, empiezan llenando orbitales s, luego llenan los seis orbitales p, luego empiezan con los s, luego pasan a los p, luego pasan aquí al 3s, pero luego tiene que meter digamos el 4s, luego tiene que meter los 3d, los 3d, etcétera, etcétera, esto es, no está todo el sistema periódico ahí. Pasamos ahora a moléculas, porque los orbitales de los átomos ya, bueno, digamos, no son tan sencillos como en el caso del hidrógeno, pero en el caso del hidrógeno, suponemos que los átomos más complejos sería un productorio, digamos, de esos orbitales que la función de onda total tiene que ser antisimétrica, los orbitales Slater, etcétera. Bueno, pasamos al caso más simple de molécula, el caso más simple de molécula son dos protones y un solo electrón, no es la molécula de hidrógeno, sino un solo electrón, pero bueno, ¿cómo un solo electrón se las arregla para tener unidos a estos dos señores? Pues, es curioso, si escribiéramos, esto tiene la energía, tiene una parte de energía cinética, una parte de energía potencial, la parte de energía cinética, digamos, decae con 1 partido por r y la parte de energía potencial es 1 partido por r con un signo menos, pues, digamos, tiene, es de largo alcance y está. Esto no es exactamente lo mismo que os contaba en el átomo de Kepler, porque aquí esta distancia, aquí es la distancia internuclear, allí no había distancia internuclear, había solamente un núcleo. Aquí sí que se dan siempre estados ligados, porque aquí en este punto, como veis, yo puedo moverme aquí y no me puedo escapar, aquí choco y vuelvo, si tengo esta energía no puedo salir por aquí, no puedo salir, estoy en esta cazoleta metido, ¿vale? Bien, otra cuestión importante y es para corregir quizás una pequeña idea que todos, bien, aquí realmente está representado la densidad electrónica de los orbitales, habría un enlazante y un antienlazante y ahora nos fijamos en enlazante, curiosamente, nosotros a nuestros alumnos les pintamos eso y luego cuando tratamos de poner, decir, por ejemplo, que la molécula de hidrógeno o una molécula cualquiera ponemos H, luego ponemos aquí una especie de cadena H, es como si realmente le estuviera tirando, pero ¿por qué hacemos eso si hay la densidad electrónica aquí es más baja que a la derecha del núcleo y más baja que a la izquierda del otro? ¿Qué es lo que ha pasado? No, no, es que los electrones, o sea, estos átomos por supuesto se repelen pero no está el electrón ahí, los electrones lo que están es achicando el espacio y queriéndole decir bueno, tenéis que ser amiguitos, abrazándolos a los dos y ahí es donde les tiran, ese es un error que muchas veces nosotros mismos cometemos y en general, pero realmente la idea es al contrario, es más que te tiro sino simplemente te abrazo y te acerco uno al otro, esa sería la idea. Bien, los orbitales antienlazantes eso sale porque en vez de la suma es digamos la resta esto voy a pasar un poco de la parte matemática aquí estaría un poco la idea de cuando uno suma los dos orbitales el 1s y cuando digamos lo resta sería el orbital antienlazante y aquí sería esto que sería una curva de Morse y este sería el potencial repulsivo. Bien, todas estas ideas o diagramas de correlación cuando cogemos aquí estaría átomos unidos átomos separados y cómo se forma la molécula los dos orbitales ese el enlace daría esto más o menos cuando el orbital antienlazante da esta cuestión luego cuando tenemos los orbitales 2s sería lo mismo pero ¿qué pasa con los orbitales p? Pues con los orbitales p lo que puede ocurrir es como en este caso digamos que estén los dos verticales y entonces lo que se forman es esta zeta por encima y esa por abajo y también su combinación antienlazante que sería esta pero realmente si tenemos los orbitales p que se dirigen uno al otro en realidad da un enlace sigma bien todo esto y enseguida voy a acabar con esta parte tenemos la molécula del etileno todo el mundo sabe CH2CH2 entonces lo que tenemos es el sistema sigma plano y luego ahí está todo lo hemos usado excepto los orbitales estos pz y entonces ahí esto se une y da realmente este orbital pi por arriba y por abajo lo mismo en el acetileno pues tenemos el sistema sigma pero tenemos también el sistema pi un enlace aquí pero en el enlace perpendicular a él también entonces este digamos que estaría rodeado con una especie de cilindro si pasamos por ejemplo al benceno en el benceno aquí estaría un poco el sistema el sistema sigma bueno aquí habría que hablar realmente de combinaciones híbridos etcétera pero la idea es que después de haber usado y tener esta estructura plana resulta que me quedan todavía esos esos orbitales de esta forma luego por tanto esos que están exagerando un poco la nota aquí realmente lo que están en interacción uno con otro y digamos se forma realmente una capa por encima y otra por abajo fijaos que es interesante saber cuando uno siempre pensamos el benceno tiene este tamaño pero cuando lo miramos al bies fijaos que es casi la mitad de esta distancia a veces se olvida uno se piensa que el benceno es simplemente plano y solamente y por tanto tiene distancia cero pues no es casi de otra vez es casi la mitad en tamaño que de otra bien esto se ha acabado se ha acabado la explicación de lo que nosotros empleamos para nuestros alumnos y ahora tendría que volver un poco a la idea de 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 que que él decía que era la siguiente digamos que el viejo paradigma es que la probabilidad de encontrar una partícula en una zona diferencial de x es el cuadrado de la función fijaos que la función de onda tiene dimensiones no es adimensional porque claro si multiplico una por otra resulta que como tengo que multiplicar por la compleja conjugada esta parte con menos esa presa exponencial con menos y con más se me va y me queda que es el cuadrado esto esto es lo que decía antes bien entonces el hecho de que existan esos orbitales y esa es la idea es que ahí parece que los electrones están estáticos pero bueno vamos a ver si se mueven o no se mueven nosotros mientras no midamos no podemos saber si se mueven o no pero bueno es realmente esa es la cuestión entonces el viejo paradigma a destruir lo digo a destruir porque es un objetivo que se han planteado los físicos y también algunos químicos el movimiento de los electrones se puede considerar instantáneo es que no lo es decíamos es muy rápido muy rápido y casi casi se puede considerar instantáneo vale pero no lo es entonces hemos olvidado durante casi 85 años que los electrones poseen energía cinética pero si queremos verlos moverse destruimos el estado estacionario y creamos un paquete de ondas vale bien entonces aquí había una serie de casos y enseguida tengo que el reloj va muy deprisa más que en actos segundos y aquí digamos en segundos bien reales y los latidos del corazón también hay una serie de casos y voy a después en el resumen miraré un poco lo que hay que hacer y qué tipo el problema la idea es que hay que producir digamos paquetes o mejor dicho láseres que trabajen en atos segundos y después hay que usar técnicas digamos ópticas cuánticas como puede ser la tomografía estroboscopía la interferometría de difracción la holografía etcétera ¿de acuerdo? bien aquí viene el tema y lo pongo porque esto realmente es real todo el mundo ve lo que hay yo ahí veo el Montjuic y veo el puerto de Barcelona luego entonces esto es el Tibidabo y esto no es una broma sino que es así porque es el monte de la tentación la tercera tentación cuando digamos Satanás llevó a Jesucristo a la cima de un monte muy alto y le enseñó los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo Tibidabo a ti te daré bueno pues entonces eso perdonad por la un poco por la pedantería pero Tibidabo realmente eso es lo que hay bien ¿cómo se producirían atopulsos? la manera de producir atopulsos es lanzar sobre aquí sale un chorro de gas helio, neon, etc y se lanza lo mismo que era de ondas esto se puede hacer también con láseres y la idea es exactamente lo mismo el producir paquetes claro alguien dirá bueno pero es que los fotones los fotones tienen spin no tienen masa pero tienen impulso o sea que vale son distintos de los electrones de acuerdo pero entonces la idea es con láseres de centosegundo lanzarlos sobre átomos y entonces al lanzarlos sobre átomos lo que ocurre es lo siguiente primero esto en rojo lo que hace es soltar un electrón lo arranca del núcleo pero luego este electrón vuelve y cuando vuelve y choca otra vez consigo mismo produce un paquete digamos en atosegundos entonces lo primero hay un pulso de cento luego hay un paquete electrónico luego hay un pulso ato aquí curiosamente no hay todavía nivel experimental así como hay el láser de titanio zafiro del láser de estado sólido en 10 elevado a menos 15 en 10 elevado a menos 18 hay que trabajar así vale entonces aquí lo que tenemos es en rojo estaría el pulso de centosegundo donde un ciclo el más corto es digamos para 800 nanómetros es 2,6 centosegundos y esta sería la anchura digamos en azul el atopulso ¿de acuerdo? y bueno aquí sería digamos que ahí sería en este ejemplo de 26 atosegundos lo que tiene bien ¿cómo es la idea? ¿por qué se produce eso? bueno pues nosotros tenemos nuestro electrón en la molécula está sometido a la influencia de su núcleo pero aquí realmente lo que sufre es la interacción con el campo del láser y entonces este producto como veis aquí es x la distancia y e coseno de omega t vamos a prescindir o sea realmente es algo por menos x a todo el mundo cuando digamos la trigono digo la química o mejor perdón en matemáticas la recta que sea y igual a menos x es la recta que va al cuarto cuadrante que va del segundo al cuarto ¿de acuerdo? luego entonces esto es algo que se pone así ¿vale? y entonces luego lo que ocurre que esto al vibrar al cambiar pues pasa por todas estas fases cuando está así lo que ocurre es que ahí hay una posibilidad lo que se llama un efecto túnel y puede salir luego al cambiar la fase del ciclo del campo eléctrico del láser vuelve se pone así y luego finalmente se pone así y le vuelve el electrón o sea que el electrón otra vez vuelve y vuelve a chocar con el núcleo y al chocar con el núcleo es cuando con el átomo es cuando emite los emite digamos los pulsos en atos segundos ¿de acuerdo? aquí estaría la molécula los dos núcleos entonces sale por ahí por efecto túnel sale y vuelve y estos son los paquetes de atos segundos bien esta sería esta es un poco la idea cuando yo le he arrancado el electrón al núcleo curiosamente este electrón cada vez se siente más libre y está un poco a sus anchas esto sería realmente un paquete de ondas planas claro va saliendo pero luego después cambia la fase de láser y otra vez vuelve sobre sí mismo ¿de acuerdo? tengo que contar un poco con esas ideas cualitativas bien ¿qué sería un paquete electrónico? un paquete de ondas electrónicos sería simplemente lo mismo superposición lineal pero claro cuando aquí sumo toda esta parte la suma de toda esta función eso no se puede factorizar no se puede factorizar no es el producto de una parte temporal por una parte de las coordenadas si no es factorizable en T y R recordáis que era lo que había dicho Bohr como era factorizable la parte de la fase que dependía del tiempo se iba porque era la compleja conjugada y me quedaba solo el cuadrado de la parte radial aquí no si no es factorizable el paquete no es estacionario no son los orbitales los orbitales son estacionarios otra cosa es que nos olvidemos que los electrones se muevan dentro pero son estacionarios y eso por tanto tiene que evolucionar en el tiempo bien ¿qué pasa cuando sale un electrón? bueno cuando sale un electrón debido al láser de centros segundo digamos es un paquete es un paquete y viene dado por esta fórmula de una parte dependiente del tiempo otra parte que depende de la coordenada y es esto un paquete es esta suma de todas estas cosas pero claro eso al volver lo que va a hacer va a ser interaccionar en el caso por ejemplo de la molécula de N2 sabemos que el orbital el orbital ocupado más estable el Homo digamos es el sigma 2pz luego entonces realmente aquí otra vez vuelvo a hacer esta combinación lineal de este con el paquete de ondas aquí lo bueno de la mecánica cuántica es que simplemente es una suma lineal luego entonces el paquete de ondas electrónico este interfiere coherentemente interfiere coherentemente con el estado con el orbital 2pz el sigma 2pz de la molécula de nitrógeno ¿de acuerdo? interfiere coherentemente y por tanto el fotón emitido va a llevar información va a llevar información de las amplitudes y de la fase de esto bien esto sería un poco una parte técnica donde tendríamos que el espectro es proporcional al cuadrado del dipolo de transición este sería el dipolo la carga por la distancia que une el orbital molecular con el paquete de ondas eso al cuadrado y aquí está la función de correlación de la aceleración del dipolo donde lleva la parte temporal ¿vale? esta es un poco la idea para quizás resaltar es un poco es curioso que aquí la incertidumbre la incertidumbre del electrón el electrón se convierte ahí en una onda que puede llegar a tener hasta casi 10 angstrom es una cosa muy desparramada pero luego cuando vuelve se concreta ¿de acuerdo? es como cuando cuando digamos los cometas cuando vuelven se acercan se acercan al sol digamos y luego cuando se les ve la cola que les desaparece o no según la distancia del sol debido a que realmente el sol la ilumina o no la ilumina bueno pues aquí realmente es un poco el desparramo sería esa idea bueno entonces aquí es volver a lo mismo el orbital homo como sería el y aquí sería la combinación de los dos y claro esto lo que induce es un dipolo bien ¿qué es lo que se hace en estas cuestiones y qué sería un poco la tomografía? aquí tenemos estos objetos para hablar un poco de cómo se pueden determinar los orbitales moleculares aquí tenemos todos estos objetos claro si los proyectamos pues tenemos estas figuras si hacemos secciones secciones cortar por tomografía sería esto aquí tenemos este objeto cortar en esta dirección digamos se obtiene esta imagen donde esta curva digamos de alguna manera mide el espesor de lo que atraviesa el medio ese entonces prácticamente es una transformada bidimensional en vez de ser una transformada de Fourier de acuerdo con esta fórmula por así para los que tengan una mentalidad más matemática digamos es la transformada de Radon donde en realidad es hay que coger esta dirección claro y esto uno cuando nos decían que giraban los ejes digamos el ángulo el ángulo z pues entonces esa es la forma de cómo cambia x e y digamos una transformación matricial muy sencilla bien esto por recordar las ideas que hay aquí estamos hablando de que de que el orbital homo este sería sigma 2 pz el ocupado más alto y estos serían los que están debajo y estos el humo estos están no ocupados que eso son cosas muy conocidas para los químicos bien entonces realmente qué es lo que pasó cuando se hizo en estos experimentos esto es lo que salía por tomografía digamos este sería el orbital digamos que sería el 2 pz en esta dirección con sus lóbulos entonces en el cálculo teórico bueno pues se parece un poco hay una diferencia y la diferencia la discrepancia este es un experimento que se hizo en el año 2004 y las cosas así pero ya se ha quedado viejo ¿por qué? la discrepancia ha consistido en no considerar los orbitales homo menos uno si hubiéramos considerado otra contribución de los de abajo se habría aquí este sería insistir sobre lo mismo y bueno ya este es el último ejemplo y abusando de su paciencia voy a ir enseguida a las conclusiones bien el movimiento de los electrones de valencia en el cripton aquí tenemos primero tenemos que producir tenemos que producir los atopulsos tenemos los centopulsos aquí realmente está el neón que es el que sale y vuelve y tal y aquí lo que produce son los atopulsos ahora bien estos atopulsos muy astutamente se lanzan sobre un espejo que tiene la superficie con dos orientaciones distintas entonces como tiene dos orientaciones distintas lo que hace es lanzar sobre la muestra de criptón que está aquí pues se produce un delay un retardo un retardo en que le lleguen las cosas ¿de acuerdo? entonces en ese retardo eso lo que hace es que se pueda tener aquí hay saltos del 4p menos 1 menos 2 menos 3 lo que sea porque más que criptón es el criptón donde se le ha arrancado uno, dos y hasta tres electrones y se producen estos saltos pero bueno el experimento es la idea es como la misma que en centoquímica de Ceball por eso le dieron el premio Nobel y todo el mundo reconoce su contribución porque la persona inteligente es el que pone en una fórmula sencilla lo que otros no veían es decir aquellos aspectos que si todo el mundo lo veía cuando lo ha visto él entonces todo el mundo lo ve bien lo primero sería la apertura con un obturador que sería el pulso cento el flash sería el pulso ato el punto estroboscópico digamos ese es el retardo el punto estroboscópico es esas fotos súper rápidas y después la coherencia es la sincronización de todos los colectivos del pulso que eso es lo que haría que se pueda realmente seguir ahí está el estroboscópio me tengo que olvidar de él y realmente lo que aquí se puede observar es cómo va evolucionando estos órbitos esto ya no son orbitales son paquetes de onda y más que paquetes de onda diré diré que son densidades densidades de probabilidad ¿vale? bien entonces este por ejemplo lo curioso del caso es que estas contribuciones son del año 2010 aquí está la fórmula y le dieron nada menos que una portada en Nature con esa figura que les acabo de decir aquí sería un poco lo mismo bien voy a ir ya un poco a las conclusiones y serían un poco las siguientes para representar un poco la paradoja de la situación actual y aunque tengamos que perder medio minuto pues me gustaría poderla leer la interpretación probabilística de Max Bohr en el sentido de que el cuadrado de la función por el espacio el recinto en lo que está eso es una probabilidad con lo cual le repito ojo que la función de ondas tiene dimensiones fi cuadrado por el volumen eso es lo que es adimensional eso es un número eso es una probabilidad ¿de acuerdo? el significado de los orbitales puede llevar emparejada la idea de que el movimiento de los electrones es instantáneo lo cual no es cierto hay dinámica o sea ¿cómo no se van a estar moviendo si los electrones no se movieran? pero bueno tiene una contrapartida pero hasta que no perturbamos el átomo molécula no comprobamos que los electrones se mueven lo cual por otra parte destruye el orbital y crea un paquete de ondas que evolucionan en el tiempo ¿de acuerdo? entonces ahí le pongo esa pregunta retórica ¿se mueven los electrones cuando no los perturbamos? lo que decía Einstein ¿existe la luna cuando nadie la mira? o más si hacemos unas citas más clásicas le preguntaron a San Agustín ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? y entonces él contestó pues estaba creando el infierno para los que hacen tales preguntas ¿de acuerdo? o sea que aquí es lo mismo por supuesto alguien dirá oye si no lo compruebo eso es una madeja porque nosotros a los químicos a nosotros algunos les decimos que los orbitales son madejas y que ahí no se mueve nada bueno pues mete el dedo a ver si realmente lo puedes meter por eso son impenetrables los átomos ¿de acuerdo? bien se comprueba además que los orbitales amplitudes estacionarias de probabilidad son las tracciones matemáticas es una fórmula matemática y no pueden observarse directamente lo que se observa como siempre son las intensidades ópticas y recordáis que en esas intensidades lo que aparecen siempre eran unas cosas al cuadrado el momento dipolar al cuadrado que incluye la función de onda el orbital al cuadrado y lo mismo las polarizaciones porque es muy importante la orientación de los espectros que son los armónicos resistido un poco en eso y eso es lo que hay pero para observar la dinámica de los electrones lo primero que se necesitan pulsos de atosegundos porque si no uno lo ve como absolutamente cerrado si yo no uso atosegundos si no estoy por debajo de los atosegundos no puedo ver si el electrón está a la izquierda a la derecha ¿de acuerdo? porque realmente es la sensación un poco de continuidad el ojo humano tiene una continuidad de 0,1 segundos en las cosas y bueno pues realmente pero claro hay que usar técnicas de todo tipo de estroboscopía holografía interferometría tomografía etcétera ¿de acuerdo? y bueno el futuro futurible digamos sería hasta ahora en la centoquímica de la cual algunos vivimos un poco es las reacciones químicas nosotros decimos bueno es mover núcleos este señor se va con este y luego A más BC para dar AB más C eso es lo que decimos que es la reacción química pero claro ¿qué pasa si estos lazos que lanzan los electrones pudiéramos mediante paquetes de electrones tenerlos atrapados? podría ser eso algún día entonces en eso estaríamos en la atoquímica pero ojo porque claro las energías de que estamos hablando ya en ato son del orden de las energías de los rayos de los rayos X ¿de acuerdo? entonces estamos hablando ya de 25 o sea el principio de incertidumbre dice que 25 electronvoltios corresponde a 25 atosegundos digamos de imprecisión pero bueno nosotros todavía creemos que efectivamente que va a ser muy importante y aunque hace unos años algunos no creíamos pensábamos que la palabra atoquímica era una contradicción interminis pues ahora pensamos que había centoquímica y atofísica ahora pensamos que existe la atoquímica bien y con esto les agradezco mucho su paciencia aplausos aplausos aplausos